¿Quién puta le dio droga a la llama? Estoy aprendiendo a silbar Ah, ya veo Mami, ¿tú sabes silbar? No sé, nunca lo he intentado Se lleva mucha práctica ¡Sí pude! George está en la habitación jugando con su cohete espacial George, estoy aprendiendo a silbar ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Haces una O con tu boca y soplas No pasa nada, George Es casi imposible Como el mover las orejas George puede mover sus orejas Silbar es más difícil George puede silbar ¡Facilísimo! ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa Tro pa' Sí, Peppa No pasa nada, George Puede llamar a mi amiga Susy? ¿Le puedo llamar a mi amigo? Gracias por ver el video.